Y con el día 12 hemos terminado esta parte del calendario mágico Ay Dios mío, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Dos hebillitas para el cabello Estas me gustan, estas me gustan porque siento que las voy a utilizar Gracias Santa Y tú, vete a ver el video nuevo Amigos, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre y a suscríbete Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen Pero lo tengo, mis amores En el video de hoy Vamos a estar viendo toda mi ropa de invierno La que me voy a llevar a esquiar Todavía me falta una parte Pero dije, ¿saben qué? Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca Y vamos a empezar con la pieza que me tiene más emocionada, mis amores Ustedes saben que yo les estuve enseñando una carterita que utilizó Lindsay Lohan en Falling for Christmas Y yo no me podía quedar así, mis amores Así que me estuve buscando el outfit Déjenme decirles que este outfit me costó muchísimo trabajo Lo traje creo que era de Holanda, Dinamarca, no sé De Holanda Lo traje de Holanda Y hasta me lo pararon en costume y todo Ay Dios mío, qué trabajo me costó Y aquí está Vamos a empezar por el sombrero Déjenme decirle que yo no encontré el sombrero original que ella utilizó Sí pude encontrar este parecido Este lo encontré en Farfetch, mis amores Y bueno, el rosado no es el mismo, mismo, mismo Pero bueno, se parece bastante Todo, todo es obviamente pelo de estos falso Nada de esto es verdad, mis amores ¿Ok? Para que no me estén ahí abajo matando Y por aquí está el chaleco Este sí es el original, el que ella estuvo utilizando Es de la marca Goldberg Y vamos a ver qué sal yo cogí aquí Yo no me he ni probado esto, déjenme decirles Ay, esto está demasiado, demasiado bonito Miren qué hermoso está esto Tiene tremendo zipper Y todos estos zipper así grandes se agradecen Sobre todo en el frío, mis amores ¿Por qué uno no puede estar con ese frío? Y las cosas chiquitas Y no, 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 no Mis amores, y como se pueden dar cuenta Tengo un integrante por aquí ¿Se ve mi integrante? ¡Sami, saluda! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡No! Señores, me dejaron a mi sobrino aquí Porque ustedes saben que no valoran para nada A la influencer de la familia Y dijeron ¡Cami, ¿qué estás haciendo? ¿Video? No importa, cuida al niño Y aquí estoy con el niño Pero vamos a seguir Como les dije Esto, mis amores Es de la temporada de ahora O sea, el que estuvo utilizando Lindsay Lohan Este fue el de la temporada Oye, acuérdate que tía Está grabando para poder comprarte helado Y el que estuvo utilizando Lindsay Lohan Fue el de la temporada pasada Esto va a estar difícil Miren, a mí me encantó Me encantó el traje Tiene tremendo cinturón El cinturón que tiene es como que Ok, bueno, después de esta pausa Mis amores, déjenme decirles que a mí me encantó el traje Tiene este belt Que es como si fuera un belt de seguridad Tiene muy buenos bolsillos también Y tiene este tipo de bolsillo como que no se ve Así que súper importante Está ligerito, mis amores Porque cuando uno está esquiando Déjenme decirles Las botas de esquiar pesan Y pesan con ganas, de verdad Y de verdad que se, miren Se agradece muchísimo, muchísimo Este tipo de traje Así que ya me verán así Toda vestida Yo tengo demasiada emoción En quizás grabar la parte O hacerme una foto En el momento que él le está dando el anillo a ella No sé, vamos a ver cómo yo lo logro Próximo artículo que tenemos por aquí Miren qué cool viene Señores, yo les digo que miren Nos sacan hasta el último kilo Y es que la señorita Marie Antoinette Va a ir también a Aspen Y miren el abrigo que le estuve comprando Está demasiado lindo Vamos a ver si esta señorita lo quiere modelar Es de la marca Moschino No me acuerdo ahora cuánto fue que costó, mis amores Marie pesa unas 4 libras A veces está en 4.1, 3.8, todo depende Pero díganme algo de esta belleza Ay no Yo creo que esto le sirve hasta a mi sobrino Es de Moschino Couture Pets Marie, ven, apoya a tu mamá Que a ti te gusta mucho el helado de perro El pollito orgánico Tú me tienes que ayudar Señores, aquí nadie me apoya a mí Marie, por favor, ponte el abriguito Que mira, en Aspen vas a pasar tremendo frío Ay señores, tiene hasta un bolsillito Ay no, Marie, mira, para guardarte tus treats Aquí te guardo una cosita, un regalo para Marie Ay qué gracioso está Y déjenme decirle que sí abriga bastante Y es así como acolchonadito A ver mi corazón de mi vida Ay, acolchita linda de mamá Mamá te ama tanto ¡Tatán! Marie, modela Miren qué bonito le queda, mis amores Entonces por aquí atrás dice Moschino Y Marie va a estar muy abrigadita ¿Te gustó Marie? Me encantó mamá Próximo artículo, mis amores Es esta chaqueta Como si fuera uno, un transformer más o menos Súper acolchonadita Así como el abriguito de Marie Es de la marca Dolce & Gabbana Déjenme ver qué size yo lo agarré Miren, lo que más me gusta de esto Es que tiene como que mucho hombro aquí Yo nunca he sido de espalda como que ancha Y a mí siempre me ha gustado como tener esto Como que más anchito Entonces este abrigo me lo va a permitir cumplir ese sueño Pienso llegar con este abrigo a lo que es Aspen Porque está demasiado cuqui Entonces lo que estuve haciendo Para que se me viera un poco más la cintura Fue comprarme este cinturón También de la marca Dolce & Gabbana Miren qué bonito viene, por favor Demasiado, demasiado bello ¡Tarán! Brillos y más brillos Me encanta, me encanta, me encanta Lo voy a estar guardando por aquí Déjenme pongo esto por acá Miren, estoy tratando de ver Qué size fue el que agarré, mis amores Para que ustedes lo puedan Ok, estuve agarrando el size 40 Miren qué hermoso Me encanta también que es un poquito largo Así que lo voy a poder llevar con jean Con pantalones O también lo voy a poder llevar con legging Ok, y por aquí tenemos esta chaqueta de Louis Vuitton, mis amores Miren, ustedes saben que yo soy una de las coleccionistas número uno de Louis Vuitton Y yo siento que una prenda de vestir No tiene que ser cartera, obviamente Pero fundamental, fundamental Que debes tener en tu armario Si también quieres hacerte coleccionista de Louis Vuitton O si te gusta este tipo de marcas Es esta chaqueta, mis amores Esta chaqueta tiene un grosor ideal, ideal, ideal El color a mí me encanta, me pega muchísimo Entonces no solamente me va a servir en aspen para salir en la noche También lo voy a poder usar en Europa Porque no es como que súper gordito Y siento que hasta en Miami Cuando haya un poquitín de frío Se puede ver muy, pero que muy elegante Me encanta que tiene todo lo que es lo de Louis Vuitton por aquí adelante Entonces, miren Tiene este súper gorro por acá también Lo puedo poner de varias maneras Te lo puedes tapar completo y no se te ve nada de la marca O lo puedes sacar un poquito más Y se ve todo lo que es la marca por acá En este, mis amores Si les cuento que el año pasado Yo me lo traté de comprar Y yo siento que yo siempre soy una 3840 Obviamente yo pedí la chaqueta en 3840 Para nada, mis amores Corre muy, muy grande Así que en este en especial Sois el size 34 Y se los juro Es una chaqueta que van a utilizar muchísimo, muchísimo, muchísimo Yo me demoré en tener la mía Porque ya estaba usando hace ratico Como que una como de Louis Vuitton Pero era negra Porque sentía que me pegaba con todo Pero después me di cuenta de este El estilo que tiene, el grosor y todo Y obviamente que es mucho, mucho más cómoda Es ideal, ideal, ideal Mis amores Y por aquí tenemos Mi próximo traje de ir a esquiar Como pueden ver Todo ya lo tengo en percheros, mis amores Porque a medida que me van llegando las cosas A medida que las voy comprando también Yo lo voy poniendo en una parte de mi closet Que ya yo sé que ese es mi viaje a esquiar Mi viaje para cuando haya nieve Este que está por acá Se me parece un poquito A lo que utilizan Los jumpsuits Estos que utilizan los pescadores Así como que amarillos Están muy graciosos Todavía me falta la parte de arriba Ustedes me pueden ayudar Y me pueden dar ideas Con qué lo puedo utilizar Yo tengo varias cositas de Dior del año pasado Que quizás se lo pueda poner Este, mis amores Lo agarré en size 38 No me acuerdo el precio Sé que lo estuve comprando en París Cuando fui esta última vez Está súper rico Porque es así como que esponjadito Y es gordito Por aquí tengo tremendo zipper También por si la bota no me cabe Y miren Por aquí abajo está el pantalón También para que no te entre nieve Y te apriete en la canilla Y bueno Este pantaloncito Mis amores Va a ser de las prendas Que yo voy a utilizar Para esquiar Junto con el rosado Y uno también Que no me ha llegado Que yo quiero utilizar este año El de Dior Este de Goldberg ¿Cómo que se llamaba esto? No me acuerdo Goldberg Goldberg Y uno de Louis Vuitton Pero ese todavía no me ha llegado Así que tenemos que esperar Y bueno Este como ya les dije Me van a tener que ayudar No sé cómo lo voy a utilizar También tiene este Llavín por acá Parece que esto es algo como que muy popular De las cosas de esquiar Que es como si fuera Un cinturón de seguridad Y ha llegado Esta chaqueta Mis amores Que me recuerda un poquito A Wendy Me recuerda un poquito a ella Y esta la quiero utilizar Para una de las noches Que mi esposo Me lleve a cenar Es de la marca Alexander McQueen Y esta la cogí En size 40 O 4 Y esta si tiene el precio Me costó unos 5.950 Me gusta muchísimo Porque es así como que Rebelde Pero a la misma vez Como tiene esta partecita De atrás Tan bonita Y como que más larguita Le da como que Un poquitico más de No sé Se ve más femenina Me gusta que tiene Muchísimo Muchísimo Sí pero ustedes saben Que yo soy La reina De andar con gangarras Así que todo este tipo De cosas que tiene Así como que sí Pero a mí me ayuda Muchísimo 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 Ahora Este traje Yo tengo duda Yo no sé Si cuando estuvimos Haciendo Las prendas Que traje De allá De Europa Cuando estuve Ahora que estuve En Egipto También mis amores No me recuerdo Si yo estuve También con esta Prenda No recuerdo Mis amores Si yo les enseñé Esta prenda Esta prenda Me la estuvo regalando Mimi y Lexi De 24x7 Seafood Y la compré Bueno la compré No la escogí Ellos me la compraron Ellos me la regalaron Y dije Ay está perfecto Para cuando yo regrese De Aspen Tener una cosita Que más o menos Me abriga un poquito En lo que llego Al avión Me puedo quitar El abrigo grande Y pues llego Todavía abrigadita A lo que es Miami Es de la marca Golden Woods Me encanta Me encanta Miren todas las cositas Que tiene Todas las brillitas Ustedes saben Que a mí me encanta El brilli brilli Déjenme ver en qué size Ellos me lo estuvieron Escogiendo Es size small Y bueno Obviamente No tiene el precio Es juego de pantalón Y el pantalón Es el pantalón Y es el pantalón De pata ancha Que ustedes saben Que se lleva Muchísimo Y ustedes dirán Cami ¿Y tú guardas tu ropa así? Sí mis amores Yo a veces De hecho En este viaje a París Me encontré Un vestido perfecto Muy serio Y le dije a mí ¿Sabes qué? Me lo voy a comprar Porque uno nunca sabe Cuándo va a necesitar Esta pieza Y esta pieza A mí me parecía Ideal Para desafortunadamente Un velorio O un entierro O algo así La tengo ahí guardada Y bueno Obviamente No es que quiero utilizarla Pero a veces Mis amores Hay que comprar Anticipadamente Y bueno Por aquí está Esta chaqueta Mis amores Que también Me la compré En París Yo sé Hace muchísimos meses Y también La compré Pensando obviamente En mi viaje a Aspen Es de la colección De Moschino Couture Y es de esta colección Que él tuvo Que todo parece Como si fueran Unos soldaditos Unos cascanueces Tienen mucho Tienen mucho color A mí me gustó Muchísimo por eso Porque en Aspen Todo se pone Como que nublado A las 2 de la tarde Entonces yo dije Esto está ideal Ideal Para traer Un poco de color De Miami Miren Tiene tremendos Bolsillos Y queda tan Pero tan bonito Tiene unos botones Bellos 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 O sea Esto con un vestido Quizás por la noche Sé que me voy a ver Muy muy bonita Y bueno Lo tengo aquí también guardado Y con esta pieza Mis amores Terminamos Lo que es Mi haul de invierno Mi haul de las piezas Que me voy a estar Llevando a la nieve Y es este vestido De Chanel Yo lo encuentro Perfecto para el invierno Y aunque yo no vaya A esquiar Ahora en diciembre De hecho me voy a ir a esquiar Creo que enero Febrero Quizás hasta marzo Siento que en la nieve Se va a ver Demasiado demasiado bonito Y como todavía Allá sigue siendo invierno Puedo usar todo este Brillibri de plata Es de la marca Chanel Y este lo cogí En size 42 Lo puedo utilizar Hasta con la misma chaqueta De Alexander Que estuvimos viendo Con unos leggings negros Porque tiene esta apertura Que es demasiado Demasiado sexy Y bueno En los restaurantes Y cosas así Donde está la nieve Siempre hay tremendo Tremendo calor Mis amores Porque lo ponen Todo con calefacción Miren Estos botones Aquí atrás Son ideales Que hermosos Están Con la CC Muy icónica De Coco Chanel Mis amores Y ahora sí Espero que hayan disfrutado Muchísimo Muchísimo Este haul Déjenme abajo En los comentarios Cuál fue su pieza Favorita También ayúdenme A poder combinarme Estas piezas Voy a estar Leyendo sus comentarios Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Te he jean Suscripidos Suscríbete contain